Allá está nuestro compañero Robinson Polanco, ya comienzan a ocurrir algunos accidentes menores. Vamos a ver los detalles con Robinson Polanco. Buenos días, Robinson. Gracias, así es. Continuamos en esta programación especial desde la provincia de Hermanas Mirabal. Ahora me encuentro en la estación de la defensa civil aquí en Salcedo, donde vamos a dialogar con su director, Francisco Javier, para que nos dé el informe de lo que ocurrió en el día de ayer jueves en esta provincia. Francisco Javier, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por la presencia de ustedes aquí, que siempre nos acompañan en este operativo de Semana Santa 2024. Francisco, ¿cómo transcurrió la tarde del Jueves Santo en esta provincia? Sí, muy buenas. Mira, a nivel de la provincia, Hermanas Mirabal, solamente los trabajos que se hicieron fue con los motoristas, que siempre son los que nos están dando dolor de cabeza. Solamente se hicieron dos traslados de parte del 911. Y luego lo que fue a nivel ya, los traslados que hicieron la Policía Nacional también de motores, que se retuvieron por casco, por siempre la imprudencia de los motoristas que andan en la calle. Y el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora, desde ayer tarde hasta hoy, que va a continuar hasta el domingo, es para tratar de que la gente baje la guardia, como dice, en las carreteras, para permitir que no ocurran hechos lamentables, igual que el año pasado, que no tuvimos hechos que lamentar. Francisco Javier, entonces, el personal, ¿dónde estará ubicado hoy? Bien, desde Blanco Arriba. Vamos a comenzar desde la parte de Blanco Arriba, que vamos a tener en el bañario, en la entrada del cacerío en Blanco Arriba, que vamos a tener un personal que va a estar ahí apostado, en Curva Dura, en Tenares, y salida San Francisco de Macorí, en Tenares también. En Salcedo vamos a estar salida Tenares y salida Moca. Esos son los dos puestos que vamos a tener aquí, y en la parte alta, que dentro de un rato vamos a instalar ya lo que es la carpa, vamos a tener un personal también apostado ahí, aunque hoy no van a haber turistas, ni visitando la parte que tiene que ver del río Partido, de parte de nosotros. En Villa Tapia tenemos los puestos, el cruce de la Gina, y salida La Vega, en Monteplata, salida La Vega. ¿El bañario de Ojo de Agua está funcionando? Es positivo, estamos esperando a que suba el día para luego ver de esa parte, vamos a montar también ese puesto más adelante, ya dependiendo de cómo suba el personal que fluya hacia esa zona. ¿Las recomendaciones a las personas que se desplazan por esta vía ahora, este viernes? Solamente lo que le estamos pidiendo es que revisen bien su vehículo antes de salir, ya es tarde, ya los mecánicos van a estar, como dicen, pero que manejen con prudencia, que no tomen bebida alcohólica manejando, es una de las cosas que nosotros pedimos más, que es donde podemos tener más accidentes a nivel de, en la zona, lo que hagan el recorrido hacia las diferentes playas y ríos de la zona. Muchísimas gracias a Francisco Javier, quien es el director de la defensa civil en la provincia de Hermanas Mirabal, ha hecho varias recomendaciones a las personas que se desplazan por esta provincia para vacacionar, para disfrutar junto a sus familiares en esta hermosa provincia. Así es que nosotros vamos a continuar informándoles de todo lo que puede ocurrir durante este asunto de la Semana Mayor aquí en la provincia de Hermanas Mirabal, a través de esta programación especial, Información y Prevención de Costa a Costa, Semana Santa Telenor 2024. Adelante, estudio. A nuestro profesional Robinson Polanco, por este reporte que nos hace desde la comunidad de Salcedo, que es una comunidad muy activa en cuanto a lo que son los balnearios. En los últimos tiempos, pues esos balnearios de la cordillera septentrional, pues han sido habilitados y acondicionados, y son muchos, los nordestanos, franco-macorizanos, mocanos y de otras ciudades, que allí, pues, se dan cita. Y esto es importante, pues, nosotros llevarle a ustedes estas incidencias. Por otra parte, señores, en Puerto Plata, motoconchistas se reaccionan. ¡Gracias!